buenas en este vídeo se les dará la solución de lo que es el parcial de la versión número 4 para que vean una de las maneras de cómo era que se podía resolver es importante recalcar que las acl tienen una lógica de ubicación primero tenemos que definir qué tipo de acciones queremos permitir y que debemos de negar por ejemplo para psa este host sólo tendrá denegada la red 2.0 si nosotros vemos la hace la acl colocada es deny ip específicamente de un host hacia esta red y bajo ella hay un permit ipn que se le permita todo lo demás para pcb este juego sólo tendrá denegado el tráfico web pero para la red 2.0 dice se le permitirá cualquier tipo de tráfico entonces se va a activar lo que es permite ip n y n como lo haremos deny tcp específicamente para el host para la obtención ya sea del puerto o la manera de cómo se puede poner con letras que es www hacia esta red luego dice 101 permit tcp host ftp n y n esto es porque dentro de todo lo que es las configuraciones si esta acl no estuviera no tuviéramos acceso a lo que es el ftp luego se va a activar lo que es ip n y n y va a dejar pasar el resto del tráfico para psc este juego sólo se genera todo se le va a denegar todo excepto lo que es el ftp entonces vamos a ponerle el permiso a través de la acl permite cp host a la 192 168 04 para la obtención de el protocolo ftp desde cualquier lugar en ellos todos y se le va a decir deny ip host desde la 192 168 0.4 hacia todo bueno esta es una parte que les he elaborado para que logren entender cómo es la lógica de que se van aplicando y verificando lo que son las acl vamos a ir al ejercicio acá igual les he puesto esa información la topología está configurada sólo falta que se aplique en las acl yo las tengo acá para sólo ejecutar la copia y pega de ellas dado que ya las explique para que vean en la secuencia de cómo se tendrían que colocar sería la siguiente comenzando desde el ftp hacia permite n y n que es la última acl yo las copiaría las pegaría quedarían en este orden acá lo dejaré un momento el vídeo para que puedan tomar nota por si lo desean es la última acl. bueno creo que es el tiempo suficiente para que hubieran tomado nota la ACL está creada más no está implementada o aplicada, tendríamos que entrar a la interfaz en este caso la serial 00 poner ip access group 101 o porque el tráfico está de salida ahora comenzaremos a verificar lo que es son las ACL dice de que se le deniegue el tráfico hacia esta red exactamente nosotros vemos el tráfico no puede llegar pero si desde línea de comandos mandamos lo que es un pin a la red 2.2 me dice host inalcanzable o este inalcanzable si yo vengo a la 1.2 un paquete tiene que fallar y los demás tienen que llegar si ven uno falló tres llegaron ahora igual FTP yo pudiera decir a la 1.92168.2.2 no va a conectar pero si va a conectar para el 1.2 acá no voy a ingresar porque no recuerdo el usuario que trae el FTP por defecto comprobaremos las ACL de la parte del host de la 0.3 vaya dice que tiene denie solo la navegación web quiere decir que yo le puedo hacer pin uno va a fallar otro va a llegar tiene que llegar hacia todos los destinos ahora esto es para comprobar el ISMP comprobemos FTP y lo que es el servicio web vamos a ver FTP 1.2 bueno vamos a entrar al 2.2 ahí me pide el usuario luego vamos a poner al 1.2 ahí me pide el usuario si yo le doy pin a la 192.168.2.2 voy a obtener respuesta también a la 1.2 entonces con eso queda comprobado esto pude ingresar a todos los FTP pude mandar pin hacia todos y pude acceder solo al servidor web de la red 1.0 ahora en este caso dice que tiene negado todo file file y vamos a ver que podemos ingresar al FTP veamos primero vamos a dar pin 192.168.2.2 si ven no llega el ICMP a la 1.2 no llega el ICMP pero si va a poder el llegar a los FTP bueno esta ha sido la solución del examen espero que les haya gustado es el primer video el cual porque si lo amerita le he incluido el audio espero que les sirva bastante les estoy preparando una explicación sobre lo que es en si las ACL para que las entiendan sé que no es un tema fácil pero espero que todos logren comprenderlo según las prácticas o los ejercicios que estemos desarrollando los ejercicios de la